Sabemos que fueron momentos difíciles desde el mismo momento del cautiverio, pero nos podría hacer en breve cómo ocurrieron los hechos. Nosotros estábamos haciendo un trabajo en la vereda del Carmen, estábamos en una vereda cuando llegaron hombres del ELN y a mis cuatro compañeros nos estuvieron retenidos durante estos 20 días. ¿Ellos pidieron algo a cambio de su liberación? No, pues la retención de nosotros más que todo fue por investigar quiénes éramos nosotros y lo que les comentamos del trabajo que estábamos haciendo era verdad. Entonces como que ese tiempo que estuvimos con ellos fue como investigando las razones de nuestro trabajo. Ellos desde el principio nos dijeron que nos iban a liberar desde el principio, ya por cuestiones de seguridad de ellos, de que había mucho ejército, entonces ya se corrió todos estos días. ¿Y cómo se produjo la liberación? Pues ellos con la Club Roja Internacional, pues ellos hablaron y ya cuadraron todo y se dieron las condiciones para la liberación, gracias a Dios hoy en la mañana. ¿En qué lugar fue la liberación? Pues ahí sí, los lugares, o sea yo todos los lugares que estuve no los conozco ni sabía los nombres. Bueno, lamentablemos mucho los pedidos y gracias a Dios pues están ahora nuevamente libres y feliz retorno con su familia. Así, gracias a Dios todo bien y nos tratamos muy bien y fue una experiencia, no la profunda experiencia para la vida.